Quisiera muchos novios tener, buenos y güeros para saber, ay, ¿a cuál prefiero? Soy chica miedosa, ya lo sé, por eso quiero muchos para así escoger, ay, que dé más miedo Novios, novios, la la la, novios, novios, la 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 No tengo experiencia para amar, pero busco alguno que sepa enseñar Tantas cosas, y para saberlo enamorar, quiero tener muchos para practicar Yo sola no puedo El noviazgo es una institución tradicional Basada en el cariño, la comprensión y el respeto Es un compromiso muy serio, donde unos con otros deben ser buenos y románticos No deben engañar ni pelear, ni salir solos Novios, novios, la 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 Duh, 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 duh,